Luego de negar rotundamente que tenga un plan para privatizar la energía, el alcalde de Morelia, Salvador Abud Miravent, recalcó que el 30% del suministro eléctrico que se adquiere en el ayuntamiento se compra a una empresa privada, por lo que su intención es solo buscar un proveedor que otorgue un costo más bajo. Estamos buscando un proveedor alterno de energía eléctrica, se hace en todos lados, de hecho el ayuntamiento ya lo hace, solamente el 70% del consumo eléctrico se lo compra a la Comisión Federal de Electricidad, el otro 30% se lo compra a una empresa privada que cogenera energía eléctrica en alguna parte del país. En entrevista el alcalde Moreliano recalcó que de ninguna manera pretende obtener ganancias del contrato que se firmaría con una empresa privada para que suministre energía al ayuntamiento y que su interés solo se basa en reducir gastos que permitan un ahorro de recursos. Cada año el ayuntamiento paga 100 millones de pesos de los recibos eléctricos, por lo tanto vale la pena explorar en esa área y en muchas otras para ir reduciendo el gasto corriente en la medida de las posibilidades y poder orientar cada peso que los morelianos aportan a través de sus impuestos al gasto de inversión en lugar del gasto corriente. Algunos medios locales han publicado un oficio en el que el alcalde Salvador Abud Miravent pretende concesionar el servicio de energía eléctrica al consorcio privado GS Energía Zapi por un periodo de 15 años. El oficio con fecha del 15 de junio de 2015 fue firmado por Salvador Abud Miravent, el secretario de Servicios Públicos Municipales Romano Valencia López y el director de alumbrado público Huitláhuac Romero Ramírez. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV.